¡Muy buenos días! Bueno, no sé qué pasó con el vídeo de anoche, parece ser que se ha perdido en el ciberespacio de YouTube. Últimamente pasan algunas cosas muy raras, con algunos vídeos que, bueno, quizás no estén muy a favor de algunas cosas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Os lo perdéis, ya los ahorré, porque tampoco puedo estar repitiendo. A ver, vamos a quitar esto de aquí, que es un poco rollo. Bueno, en fin, para que nos demos cuenta de la realidad. ¡WBitcoin! ¡RapidBitcoin! ¡No es Bitcoin! 69 millones de dólares en RapidBitcoin por una scam, ¿vale? Es conocida como envenenamiento de direcciones. ¡Ay, Dios mío! Esta scam funciona engañando a la víctima para que envíe fondos a una dirección incorrecta, imitando cuidadosamente los primeros y los últimos seis caracteres de la dirección legítima del receptor. Por eso, cada vez que hacemos un envío, tenemos que hacerlo. Ahora bien, también, os digo, ojo, esto pasa porque es RapidBitcoin, no es Bitcoin. Volvemos a lo de siempre. Esto podía ser intercambiable por Bitcoin, pero no es Bitcoin. ¿Sí? Espero que esto se entienda porque hay mucha gente, bueno, en cuanto a esto, y en realidad es un Bitcoin que corre sobre la red Ethereum, que en teoría, en teoría está respaldado por ese Bitcoin. La realidad normalmente suele ser otra. En fin, vamos a datos superbullies, superbullies tremendos. ¿Qué pasa con las malas noticias que se convierten en buenas? Pues los datos del paro y de creación de empleo en Estados Unidos han sido un poquito, pues, chunguitos. ¿Y qué ha pasado? Pues que los mercados se lo han tomado como lo que es. En realidad es una buena noticia. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que eso genere que cuanto antes la Reserva Federal no le quede más remedio que bajar los tipos de interés. Evidentemente ya fue muy palomita el otro día Powell y ya no quería oír hablar nada de subidas, que no se contemplaban en ningún aspecto, solamente el mantenimiento o la bajada. Eso ya era un pedazo de noticia muy, muy buena. Además se veía hasta forzado continuamente a evitar decir ciertas palabras. Pues ahora encima con esas nóminas, datos de nóminas que fueron notablemente inferiores a las expectativas, ofreciendo parte de la debilidad del mercado laboral. Bueno, pues ahí lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que en cuanto el mercado laboral sea un poco débil, la Reserva Federal dijo que reforzaría el caso de recortes de tasas de interés. Y si eso es lo que le interesa al mercado, que bajen los tipos de interés y boom, entonces vayamos para arriba. Bueno, importante, más bullies todavía, porque esto es más bullies todavía. ¡Vale! ¡Por fin! Fijaros en algo que ha pasado. Y no me refiero solamente a que Fidelity haya batido por encima a BlackRock, que bueno, esto ya cambiarán. Al final uno es el otro y el otro es el uno, ¿vale? Tampoco nos vayamos a engañar. O sea, fijaros la subida de compras en Bitcoin que hubo ayer. Pero pasó algo más espectacular. Fijaros en Grayscale. Rojo, 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 rojo. ¡Plaf! ¡Ayer! ¡Verde! ¡Ostras! Esto es... Esto era una de las cosas que se esperaban importantísimas. Frenada, 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 pum, 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 pum. ¿Sí? Esto fue súper importante y esto es un antes y un después o un punto de partida para cosas como esta que pasaron. Aquí lo vemos. Veis cómo entró dentro de toda esta zona intermedia perdida de la mano de Dios. La hemos testeado y ¡guau! Nos hemos ido para arriba con unos pedazos de gaps importantísimos. ¿Vale? Estos gaps no son de los de cierre, ¿vale? Porque todavía el mercado, este mercado no deja de ser un mercado muy pequeñito. Estamos viendo aquí además únicamente los de BlackRock. Si lo vemos todos, da igual al final. Es muy similar. Vemos que es muy similar con unos gaps incluso mayores porque los que son muy pequeñitos tienen gaps enormes, pero que esto es algo normal y esos gaps no se van a cerrar. O sea, olvidaros de que estos gaps se cierren porque yo sé que es la siguiente pregunta que viene. En fin. Bien. Por su parte, ¿el Bitcoin qué ha hecho? Bueno, de momento, como veíamos el otro día, el USDT ya va a unas velas que nos está avanzando diciendo que esto puede irse para abajo, efectivamente se ha ido para abajo. Bueno, todavía hay que esperar, hay que ver esta línea de tendencia importante, ¿vale? Cuando tenemos una línea de tendencia de este tipo, hay que ver la acelerada que tiene, ¿vale? Que estamos más o menos aquí y que de momento está perdida. Vamos a ver qué pasa el lunes. Lo que pasa el lunes es súper importante, ¿vale? En cuanto a esto, bueno, los futuros del CME que cerraron en 62.590 aproximadamente, ya o depende de cuándo lo ponga, si ponemos en 4 horas, 63.365. Fijaros cómo cambia, casi 1.000 dólares, ¿eh? Pero bueno, esta es una muy buena zona si nos ponemos en diario, que es la clave. Porque tengo esta línea aquí, porque es el apoyo, este apoyo que hay aquí, pum, importante. Fue una resistencia aquí, se estuvo tonteando hasta que se perdí y se retesteó y nos, bueno, pues lo que estamos haciendo, volver a retestearla. ¿Después de retestearla podemos ir abajo? Sí. Parece que es la intención. No. ¿Por qué? Volvemos atrás, ¿vale? Por estos números del día 3 de mayo, ¿vale? Del día de ayer, ya con los fondos cerrados. Ya nos dijeron lo que se compró y se compró un huevo, ¿vale? Se compró un montón. Si nos fijamos en la suma de todos y vemos los totales anteriores, estamos ante el día 378.3, ¿vale? Que más se ha comprado. ¡Ojo, eh! Estamos hablando desde el 15 de abril, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo. Así que, bueno, un cambio de tendencia. Parece que es un cambio de tendencia con unos números muy, muy importantes. Y, bueno, pues súper, súper bullish. En cuanto a Bitcoin. Bueno, ayer hablamos que necesitábamos dos cosas. Para pasar la línea de puntitos. Y, bueno, pues junto con esta línea blanca que marcamos aquí, más o menos, era esta zona que hacía falta. Primero, el RSI que cumpliese y pasó. Pasó con nota, el 50%, y cerró por encima. Y el precio acompañó. Es decir, indicador más acción del precio. A partir de ahí, bueno, pues poquito a poquito, despacito, subiendo, consolidando ese movimiento que cerró en 61. Y nos fuimos hasta los prácticamente 63.500. Así que, bueno, muy bien a lo largo de todo este movimiento. A lo largo del fin de semana, pues estaremos tonteando. Lo bajaremos un poquito. Bueno, hasta, yo creo, para abrir sin gap con los futuros del CME. Entonces, bueno, poder apuntarse posiciones negativas, positivas, no importa. Creo que son momentos donde tomamos todavía para seguir un poquito quietecitos. Y bien. Un movimiento es muy bueno. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la resistencia actual? Pues la resistencia actual es una línea de tendencia. Señores. Y esta tarde, cuidado, ¿vale? Esta tarde os voy a decir la madre de todas las confluencias. Que os va a gustar. Os va a gustar porque es más bullies todavía. O sea, así que estados atentos al vídeo de esta tarde. Ya que falló el vídeo de ayer y los sábados sabéis que solamente hago un vídeo, pues digo, venga, pues voy a hacer dos para que veamos unas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos ahora mismo? Es romper esta línea de tendencia. Yo no creo que se rompa durante el fin de semana. Si se rompe, luego vendremos a apoyarnos. Es decir, haremos la salida. Pullback para luego seguir. Esperemos que sea así. Es la pinta que tiene. Fijaros que en RSI llegamos a una zona horizontal que coincide con la línea de tendencia. Y, tachán, esta zona. RSI, ¿vale? Que tenemos que pasar. ¿Vale? Este máximo anterior. Más o menos esta es una zona. Que además, fijaros, si tiramos la línea para atrás son zonas súper importantes. Una zona. Vamos a verlo. Ahí, más o menos. A ver, que lo ponga yo recto. Más o menos, ¿vale? Tenemos toque, toque. Zona de lucha. Resistencia, resistencia, resistencia. Y la pasamos. Zona, zona, zona. ¿Vale? Estamos en una zona súper importante de RSI. Entonces, la ruptura de esa zona en cuatro horas en conjunción con la ruptura de la línea de tendencia. Igual, nos daría un indicador que nos indica algo. Que, oye, que me piro. Y la acción del precio, nuevamente. ¿Es que eso no se produce? Pues, bueno, un poquito de retroceso. Que no me diría nada mal. También para apoyarse en la línea de puntos en torno a los 61.250. Perdón. Y a partir de ahí, pues, bueno, continuar el camino que el mercado decida. No el que nosotros decidamos, ¿vale? Nosotros no decidimos absolutamente nada. Ahí tenemos un canal descendente, que es por el que estamos trabajando. Y, bueno, pues, vamos a ver si somos capaces de romperlo. O, por contra, vamos a estar tonteando un poquito antes de romperlo o caer nuevamente. Puede haber una caída, una falla de canal y romper. Pero no siempre se tiene por qué dar una falla de canal. Es decir, hay gente que te dice, no, porque esto empieza a subir, a bajar, a subir, a bajar, a subir. Y luego aquí siempre tiene que haber una falla de canal para venir aquí y romper. Y esto no es cierto. No tiene que haber siempre una falla de canal. Ya sé. No. O sea, no. Ni de coña, ¿vale? En fin. Pero, bueno, es lo que hay. Una vez la hay, otra vez no la hay. Simplemente, si hay una falla de canal, suele haber más probabilidades de ruptura limpia que cuando no la hay. Que suele haber más tonteo antes, algún tonteo de este tipo, antes de intentar romper. Al final, al final, más o menos una cosa y la otra suelen ser aproximadamente equivalentes. Así que, bueno, de todas formas, esta tarde vamos a ver esa madre de confluencias, como la madre de dragones. Que os va a gustar y os va a abrir un poquito, ¿no? Tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista, que creo que son importantes. El total market, por su parte, la zona que era un soporte, la tiene ahora como resistencia, que es la zona que se está retesteando. Igual, si a partir de lunes esto se empieza a romper, pues ya sabemos, pasar los 2.38, 2.40, 2.4, más o menos, lo que son todas estas mechas que tenemos aquí. Entonces, es una zona súper importante con este apoyo al cierre, ¿vale? Una zona de ruptura que ya nos daría el camino nuevamente hacia los 2.5, 2.6, que es el camino que queremos en cuanto al precio de Bitcoin, ¿vale? Que nos llevaría a la zona de los 71.000. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, recordáis que dijimos que la línea de tendencia la perdemos, tenemos que ir a retestearlo. Estamos retesteando la zona, en realidad, porque esto no es un punto exacto, pero la recuperación y subida, pues igual, nos indica algo muy bueno. Y fijaros cómo ha recuperado, no solamente ha recuperado la zona en cuanto a acción de porcentaje de dominancia, sino que el RSI también estamos por encima del 50% cruzando también al alza la media de una zona muy positiva en cuanto a crecimiento. Por otra parte, el dólar ayer hizo una jugada, bueno, pues fijaros cómo se quedó. Profundizo, pero me quedo justo en la zona de soporte, ¿vale? Sabes que aquí fue un apoyo, resistencia, resistencia, pues ahora testeo la zona, es válida y cierro por encima. Esto es muy bullies también, ¿vale? Por otra parte, altcoins, altcoins. ¿Tendremos día de altcoins hoy? Pues bueno, hay un poquito que sí, otro poquito que no. Pero bueno, están bastante, bastante decentes en cuanto a la parte más negativa. Vamos a verlo en la... Joder, me han ido aquí a la seguimiento... Venga, aquí, venga, vamos a ellas, tacatás. Vamos a la parte primero negativa. Va, si me deja, no me quiere dejar. Ay, venga, Shares MWR menos un 5.47 después de la zona de compra que hizo. Pues bueno, no está mal, pero está, está, que cae, que cae, que cae. Si vuelve a llegar a esta zona para poder vender esa, ese trade. Boson, RMR, Trias, 4.25, VMT también lo tenemos por ahí. Noya, bueno, poca cosa. Ahí tengo un 2.5 y ya estamos en nada, en nada. Por la parte positiva, en el otro lado del ring tenemos a Cirrus Pepe con un 7.67 que lo está haciendo. Sigue haciéndolo muy, muy bien. Está pasando a la zona naranja y la ruptura de justo la zona que está ahora en 8.85 ya nos llevaría a máximos anteriores. Bonk, Memecoin, 6.63, también lo está haciendo bastante bien. La ruptura igual de esta zona nos llevaría ya a los máximos anteriores. Library Decades, HDX, que vuelve a resurgir un poquito. Los Presearch, Doge, un 4.39. La zona que ahora mismo, bueno, soporte, vamos a marcarla como una resistencia. ¿Qué es lo que es ahora? Bueno, igual le hace falta, necesita llegar ahí. Aquí tiene pinta de que puede hacer una figura de hombro de cabeza o hombro invertido para luego ir al alza, pero va a depender del resto del mercado. También se lo puede comer directamente e irse a la zona de los 20 centavos de dólar volando, porque Doge es así. Y si abra el Elon, que está un poquito de caída con BID. Veremos a ver. Render un 3.64, Bitcoin Cash. Ahí está. Un 3.47. Muy bien, ni siquiera ha llegado a la zona inferior. Así que, bueno, bastante bien en ese aspecto. La cuestión ahora es que rompa otra vez los 495 dólares en la zona psicológica de 500. Río subiendo un 1.92, Polis también subiendo un 2.64, Shiba un 1.84, 1.88. Ahí está. Igual, veis, zona de soporte. Muy, muy bien. Importante ahora que pase la siguiente zona para ya irnos a la zona de 3.179. Tone también lo está haciendo bastante bien, 1.65 y, bueno, poca cosa más, el resto ya es poquito. Estamos al inicio del sábado. Vamos a ver cómo evoluciona en estos días. Y lo importante es que, bueno, pues todas estas que tienen esta línea de tendencia es la ruptura. A ver si la ruptura se produce durante el fin de semana o la semana que viene, con ese impulso que están empezando a tener otra vez los fondos de Bitcoin, bueno, pues pueden ayudarnos a tener ese impulso. Vamos a terminar con Bitcoin. Estamos en 4 horas. Vemos que el volumen en estas velitas ya ha ido bajando poco a poco. Entonces, digamos, 1, 2, 3, digamos, ¿vale? 1, 2 y 3, las tres últimas. Rojo, verde, verde, bajando el volumen. Si baja demasiado, ya sabéis lo que hay. Lo lógico es que tengamos una caída. Y de momento, y en 4 horas, pues yo me vendría, veis, este apoyo que tenemos aquí, pues con ese margen, vamos a dibujarlo. ¿Tacatas? Ahí. ¿Vale? Ah. Creo que es donde se apoyará. No obstante, más o menos estos son 62 y los futuros del CME tenemos cierre en 62.590. O sea que más o menos creo que es un poquito lo que se puede dar. Aunque por el otro lado, si nos ponemos en 4 horas son 63 y pico. Al final ya sabéis que estas cosas luego abren como les da la gana. Por otra parte, tenía por aquí una cosilla que es esta. Tenía una operación que hicimos el otro día. Ahí la dejé abierta. Al final compró 1, 1. Vendí ayer 0, 1. Y ahora, ¿qué pasa? Que en base a eso, este mismo esquema que acabamos de ver, ¿vale? Este apoyo en esta zona, la zona de los 61.800, pues vendí aquí en la parte superior. He vendido el 0,1. Ese 0,1 que he vendido lo vuelvo a poner aquí por dos motivos. Uno, primero que es una zona de soporte. Segundo, que nos soporta. Tenemos un soporte dinámico que es la media de 100 y ya tenemos un cruce muy bullish ahí. Entonces, probablemente que durante el fin de semana podamos apoyarnos a lo largo del domingo en esa zona. Lo iremos viendo. Si la media de 200 sube un poquito en una hora, pues lo iré subiendo también un poquito por encima. Para volver a recomprar ahí para seguir al azar. Que creo que es lo que va a hacer. En el caso de que vaya a la baja, pues en la pérdida de la media de 200, lo que haría sería vender el resto que me queda de la operación. Son 42 papetes. Ahí saqué 30 y pico, porque estaba 70 y antes, pero bueno. Así que bueno, en principio es una operación muy buena. Y sobre todo, ¿por qué? Porque metes un dinerito, te dan el 7% y pues con ese 7% más lo que vayas juntando, al final juntas un pequeño capital que te ha salido gratis y ya está. Y con eso tradeas. Pero tienes que ir haciendo tus jugadas y hacer el movimiento correcto. Esto es importante. Y bueno, pues con estings que son tan sencillos de trabajar, pues bienvenidos sean. Así que bueno, terminando con esto, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.